A ninguna mujer nos gusta el dolor, bueno pues para la mujer que no le guste ninguna de estas tres cosas anteriores existe hoy en día una mascarilla inteligente Una mascarilla que está basada en los principios de la acupuntura china Acupuntura, agujas, no, pero no hay agujas, son sensores que van puestos en lugares estratégicos de la cara para estimular así el colágeno, la elastina y vernos cada día mejor Empecemos a vivir bien el día de hoy con esta primera nota que les hemos preparado Hola televidentes de vivir bien, hoy les voy a presentar la máscara de reconocimiento inteligente Lo que esto hace es lo siguiente La máscara en su cara interna está compuesta por unos puntos, 32 puntos en oro 24 filates Pero estos puntos coinciden exactamente sobre los puntos de acupuntura y los canales energéticos del rostro Lo que va a hacer es una estimulación directamente a nivel celular con lo cual se consigue un rejuvenecimiento verdadero de la piel Lo va a hacer de tal manera que va a aumentar la cantidad de mitofondrias a nivel celular Por ende el nivel de energía se aumenta y esto hace que las células cuando se reproduzcan a los 28 días Van a ser de mejor calidad que las células anteriores, las células originales Es el arroz por la cual el rostro es más joven, se ve más joven porque las células realmente están más jóvenes Los pasos para utilizar la máscara son sencillos Lo primero que hay que hacer es una limpieza del rostro Hay que utilizar un segundo producto que lo que hace es dar una serie de nutrientes y antioxidantes al rostro Se coloca este velo facial Se deja durante 16 minutos y automáticamente se corta el ciclo y se apaga solo Los resultados se empiezan a ver a partir del mes Sin embargo hay que tener en cuenta que no todas las pieles son iguales Entonces estamos hablando que uno puede ver resultados Por ejemplo empezar a desvanecerse en arrugas, algunas manchas, inclusive ojeras A los 8 o los 15 días No hay problema de alergias ni nada por el estilo Los productos sinérgicos, la parte cosmética es completamente hipoalergénica Es para cualquier tipo de rostro Para hombres y mujeres indiferentemente es el problema Ella nos va a permitir eliminar manchas, arrugas, ojeras Por eso los invito a que la utilicen Es algo espectacular porque está basado en los conocimientos de medicina tradicional china Bueno, técnicas estéticas a gusto del consumidor